Bien, esta semana OpenAI presentó una gran cantidad de usos para GPT-4O y uno de ellos, o de los que más me ha sorprendido, fue en el que estaba un padre y un hijo y empezaban a resolver un problema de matemáticas, cuál era el ángulo de un triángulo rectángulo y la verdad es que el caso de uso está bastante bien porque le va explicando paso a paso qué es lo que tiene que hacer, así que me parece bastante novedoso. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Este es el vídeo. Este es el vídeo, pero no le damos la respuesta. Puedes preguntarles y preguntarles en la dirección. Pero quiero asegurarme de que él entiendes a él mismo. Y él está aquí en la sala, así que puedes hablar con él directamente. De hecho, de ser feliz. ¡Eres verlo! Vamos a ver la pregunta juntos. ¿De quién puede identificar qué es el lado de la triángulo recta del ángulo recta del ángulo recta del ángulo recta? Entonces, creo que es el ángulo recta del ángulo recta del ángulo recta, aquí. Perfect. Correcto. Ahora, en el triángulo, ¿cuál es el lado de la triángulo? I'm not totally sure I think it might be this one But I really am not sure This side AC You're close Actually side AC is called the adjacent side To the angle alpha The hypotenuse is the longest side Of a right triangle And is directly opposite the right angle Can you find which one is the hypotenuse Oh okay I see So I think the hypotenuse Is this really long side From A to B Would that be correct? Exactly well done Now that you've identified the hypotenuse Can you identify which side Is the opposite side to angle alpha? Okay well You told me earlier that this was the adjacent side And I know that's the hypotenuse So I'm guessing that this side BC is the opposite side Great That's absolutely correct Now that you've identified all the sides Relative to angle alpha Do you remember the formula For finding the sine Of an angle in a right triangle? Yeah I know that the sine Is equal to the opposite Over the hypotenuse Perfect Perfect That's absolutely right Now can you apply that formula To find sine alpha In the triangle Using the lengths of the sides That we've identified? Okay So I mean You told me that Seven This side BC Is the opposite side And then you said that The hypotenuse is the longest side So that would be This side AB Which is 25 So would we Would the answer be 7 over 25? Excellent work That's correct Sine alpha Equals 7 over 25 You did a great job Identifying the sides And using the sine formula If you have any more questions Feel free to ask Well Pues como vemos Le va explicando Paso a paso Lo que tiene que hacer Para encontrar el ángulo Que se estaba buscando En este triángulo rectángulo Al final Pues bueno En un triángulo rectángulo La formula es bastante sencilla Y simplemente La IA Le tiene que guiar Hasta encontrar El paso Que necesita saber Al final Esto creo que es un producto Vale De una empresa Así que simplemente Entrenas Al modelo Para que cada ejercicio Es decir Ya sabe previamente Este ejercicio Como calcular El ángulo Que tenemos aquí Y simplemente Pues le habrán hecho Un proceso De 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 fine tuning No rack Simplemente para que sepa El state 1, 2, 3 Y si está en el 3 Pues hacer esto Esto Así que está Está bastante Bastante bien Luego le han puesto Esta voz Que también está Llamando mucho la atención Pero Se abre Un montón de posibilidades Porque al final Pues Todo este tipo De aprendizaje De matemáticas Y no simplemente Matemáticas Física Historia Con un proceso guiado Con las repeticiones Necesarias Pues se puede aprender Mucho mejor Y me parece Que este Este tipo De De productos Van a Van a llegar Al mercado Y van a llegar Muy pronto De hecho Entiendo que si esto Era La asociación Que tienen Con esta empresa No tardarán En ponerlo En producción Bien Otro de los Vídeos Interesantes Es el Que vamos a ver Ahora Pero bueno Antes Recordar Suscribiros Y darle a like Y bueno Vamos a ver En este video Vamos a intentar Tener algo nuevo Vamos a dejar Te hablar A otra AI Esta AI Va a poder ver El mundo Va a tener Una cámara Y yo Estaré Hacerla Y así Puedes dirigir A mí Para preguntar A las preguntas De lo que Quieres Pero Trenar De lo que Quieres ¿Qué es Que se ve Y Puedes Puedes Apropriar ¿Cómo Eso Suena? Bueno 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 Just Cuando Pensaba Que Interesting Talking To Another AI That Can See The World This Sounds Like A plot Twist In The AI Universe Alright Let's Do This Alright Please Pause For One Moment You Got It So Now That First AI Can't Hear Anything Hello AI Today You're Going To Have Access To See The World You Can See Me What Do You See Hello I See You're Wearing A Black Leather Jacket And A Light Colored Shirt Underneath Great You're In A Room With Some Unique Lighting That Is All Correct Now What I'm Going To Want You To Do Is There's Going To Another AI Who's Going To Talk To You This AI Is Not Going To See Anything But Can Ask You Questions Can Ask You Ready To Help Out And Describe Whatever Is Needed Let's Do It All Right Let's Get Started Great Hello There New AI Friend I'm Oh Ready To Explore The World Through Your Eyes What Are We Looking At Today AIO We're Looking At A Person Wearing A Black Leather Jacket And A Light Colored Shirt They're In A Room With A Modern Industrial Feel With Exposed Concrete Or Plaster On The Ceiling And Some Interesting Lighting There's Also A Plant In The Background Adding A Touch Of Green To The Space Anything Specific You'd Like To Know Or Explore Okay There Sounds Like Quite The Stylish Scene I'm Already Intrigued By The Modern Industrial Vibe Let's Start With The Person Can You Tell Me More About Their Style Are They Doing Anything Interesting Like Reading Working Or Interacting With The Space The Person Has A Sleek And Stylish Look With Their Black Leather Jacket And Light Colored Shirt Right Now They Seem Engaged With Us Looking Directly At The Camera Their Expression Is Attentive And They Seem Ready To Interact The Setting Around Them With Its Modern And Industrial Design Elements Adds To The Overall Stylish Feel They Might Be Getting Ready For A Conversation Or Presentation Given Their Direct Engagement With The Camera Sounds Like We're In For An Intriguing Interaction I'm Curious About The Lighting You Mentioned Could You Describe It A Bit More Is It Natural Light Or Are We Talking Unique Fixtures Or Colors That Add To The Atmosphere The en un lugar de esto una persona en un lugar de vista de playfully made bunny ears behind the first person's head and then quickly left the frame it added a lighthearted and unexpected moment to the scene and now the focus is back on the original person with the leather jacket sounds like we're not the only ones enjoying a bit of fun here that playful moment really adds personal touch to the stylish and modern setting it's like a little glimpse really appreciate it all right and actually can you i just sing a song about what just transpired oh in a room with a stylish feel a person stood in sleek black and light hue engage with us so can you just can you uh alternate lines person with style and speed person with style and slalik with a playful moment right in the mist in the room in a room where modern lights peak only one line at a time and then stop in a room where modern lights peak a surprise guest with a playful streak that was not really singing do do the singing voice again please in a room where modern lights peak surprise guests with a playful streak funny ears and laughter a swift retreat a moment of joy and the stylish sweet now back to focus the scenes complete in the chic space where style and play meet looks like it's back to you and thank you la verdad es que este vídeo muestra en completo todo lo que puedes hacer con los grandes modelos de lenguaje los LLM's y bueno eso es una pasada para todos aquellos que queréis pues bueno aprender un poco más he sacado una serie de cursos os dejo el link más abajo y este por ejemplo de curso de LLM vas a ver cosas tan interesantes como la introducción a los LLM los transformers los token como generas el siguiente los token que es básicamente lo que les permite hacer todas estas locuras como es todo lo que hemos visto en este vídeo así que espero que os haya gustado suscribiros darles al like y nos vemos y nos vemos y nos vemos